Vámonos, bueno pues, vamos a empezar por acá, sus amigos de la empresa de Durango, desde Porosville, California Aquí en vivo, en el enero con mi compa Paco, compa Edgar, vamos a empezar con esto que dice Para empezar el corrido, me da tolo en volgada, un poco lo que es mi vida, que el acordeón suene ya Con un buen trago de vino, porque me quiero en fiesta Por las calles del este, seguido me ven pasar, con mis amigos tomando, un negocio de encargar Soy tranquilo y un buen amigo, mi mano está en saludar En el año 2008, los tristes recuerdos traen, el día 12 de diciembre, el güerito se nos va Al igual que a mi hermano, en mi mente me lleva Con un cigarro de cuch, mi mente pongo a pensar Aquellos malos momentos, en prisión hay que aguantar Se conocen los amigos, cuando a la reja se va No me gustan los problemas, tampoco es de racar A mi familia la cuido, por ellos voy a luchar Porque mi compadrela, el hoy al tiro está Con una buena lavada, nos vamos a ir a pasear Esperando al compachango, pa' la vida disfrutar Ya que salga de ese encierro, sabe que al cielo ya está Dios se aprieta, mata horca, palabras del compabuero Con la banda y el norteño, que se vegan los canelos Hay que darle gusta al gozo, por si después no podemos Ahí quedó, me alegro, cabrón